Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más, así arrancamos con una nueva noticia. Thalía pregunta a Nicola si su relación con Wendy es real, los puse en aprieto. En la última edición de La Casa de los Famosos, la producción invitó a Thalía para que sea la voz de los seguidores del reality y realice las preguntas más picantes a los participantes. La artista mexicana también demostró ser fan de la historia de Gwen Cola y preguntó a sus protagonistas si cuando salgan del programa se darán una oportunidad. Nicola Porchela en un inicio se quedó sin palabras al ver como una estrella internacional lo conocía. Saliendo de la casa tendrías una relación amorosa con Wendy? Espérate, porque ella es tu amor a la mexicana, ¿no? ¿Quieres llegarle hasta el fondo del corazón? Dijo la protagonista de Marimar. La verdad, con Wendy jugamos mucho al papá y a la mamá. Respondió nervioso Nicola en un inicio. ¿Wendy Guevara le daría una oportunidad a Nicola Porchela? Wendy Guevara interrumpió a Nicola Porchela al ver que no sabía cómo responder a Thalía. Mira Thalys, la verdad que siempre me anda agarrando todas las partes de mi cuerpo, pero lo que no me gusta es que él siempre quiere ser la mamá. La mamá soy yo, por eso ya no quiero nada. Expresó entre risas. Al final, el ex participante de Estoy Guerra evadió un poco la pregunta de la cantante. Lo vamos a solucionar afuera. Es un tema que tenemos pendiente. Añadió. Nicola Porchela presentó a Wendy Guevara como su nueva esposa. La madre de Nicola Porchela, Fiorella Solimano, visitó de sorpresa a su hijo en el reality mexicano después de saludarse. El peruano presentó a sus compañeros y un detalle que llamó la atención fue que introdujo a Wendy Guevara como su esposa. La señora demostró el cariño que le tiene a la influencer mexicana y la saludó con un fuerte abrazo. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que entre Nicola Porchela y Wendy Guevara habrá pasado algo? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides de suscribirte, activar la campanita para más novedades. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más.